bueno familia constan espero que estén muy bien el día de hoy tenemos algo completamente diferente a lo que hemos hecho o sea completamente diferente tan diferente que decir traer a mi queridísimo amigo pietro hola a todos me llamo pietro su amigo de rodolfo vivo aquí con la residencia con él y tengo 20 años soy italiano de que parte de italia eres roma y a qué equipo le va a la similán mal esto es algo raro pero vale vamos cruzado el día de hoy tenemos algo preparado interesante un par de vídeos les pedí que me dejara unas preguntas en los comentarios y para hacerlo diferente decidir traer a pietro que son es un crack que él las elija yo no sé qué me va a preguntar yo no yo no quise elegir ninguna aquí está pietro testigo pietro eligió todas entonces no sé qué me va a preguntar creo que está está muy divertido porque cero está planeada la respuesta que iban a ver todo no sé quise hacerlo algo completamente diferente bueno familia espero que lo disfruten muchísimo si eres nuevo por favor suscríbete en este momento que suscríbete ya 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 ahora mismo y en tiktok también y en instagram me puedes ir como arroba por teología también les voy a dejar aquí la red de el instagram de pietro para que lo vayan a seguir empezamos empezamos con perdonáis si los nombres no lo digo correcto pero vale su italiano joaquín viera que nos ha preguntado cómo entraste a merced y si fue difícil ok bueno marcet es una academia de fútbol les voy a dejar link acá abajo y entre principalmente lo conocí por el club asturiano que es donde juego en méxico vinieron una vez a hacer unas pruebas me ganó una beca para venirme dos semanas hace año y medio ya vine y luego me ofrecieron una beca para quedarme todo el año y no me quedé todo el año pasado estoy no la había contado en cámara pero tuve cerca de venirme todo el año pasado no me quedé pues yo ya no tenía pensado venir a barcelona ya lo tenía descartadísimo pero pues entró el cob y dejamos de jugar fútbol en méxico se presentó de nuevo la oportunidad hablé con carlos que es el director me volvieron a dar beca para estar por acá y pues aquí estoy si les gustaría y tienen interés les voy a dejar el link acá abajo para que cheque pues a ver si se animan a venir un rato vamos con la segunda licenciado víctor que he llegado te echando frío vale esto no estamos bien piensa debutar profesionalmente como portero y si es ahí la verdad no creo digo a ver toda mi vida quise ser jugador profesional la espera sigue la pregunta así varía en méxico y cuál equipo ya estoy llegando a debutar sin duda sería en mi queridísimo cruzón así que si cruzón estás viendo esto me quiere llevar a debutar por favor llévame a votar en actualmente si no bueno pues me encantaría pero yo sé que es algo complicadísimo y aquí me he dado cuenta porque aquí en marcel todos quieren llegar a ser profesionales el nivel es muy alto y la verdad me voy dando cuenta como la exigencia que tiene ser un futbolista de élite que aquí es para lo que te preparan y la verdad pues yo creo que me he dado cuenta en estos dos meses que puede que el ser futbolista pues no sea para mí no sea para mí canta jugar fútbol me encanta hacer vídeos de fútbol pero ya ser profesional yo lo vi aquí no me había dado cuenta tanto hasta que llegué aquí la dedicación y realmente lo que tienes que meterle al fútbol para hacerlo también principalmente porque bueno ya tengo 18 años cumplo 19 un par de meses la edad es es complicada que hay un portero por ejemplo que se llama lucas que es 2004 es una bestia y otro 2003 y otro 2004 que son unos porterazos y les llevo yo dos años la verdad es complicado sabes porque yo ya voy un poco tarde pero bueno yo les seguiré compartiendo aquí mi proceso y espero que ustedes que si quieren ser profesionales no dejen de luchar por sueños y por favor se acuerden de mí cuando sean porteros del real madrid vamos a servir seguimos con la próxima pregunta de demian arejo cómo reacciona la gente de españa al saber que eres de méxico saludo desde argentina me ayudaste mucho de mian un abrazo hasta tierras argentinas bueno hay muchos mexicanos acá creo que sí lo que no soy el más nuevo mexicano hay muchos mexicanos en mi equipo creo que somos cinco y planeta es que un poco la reacción es como otro mexicano otro mexicano o sea sabes no es no es nada algo ya aburrido exacto ya ya los tenemos hasta la madre aquí en españa con los mexicanos seguimos con la próxima este es raya r sánchez cp que guantes profesionales recomendarías que sean más económicos saludos saludos crack brayan un abrazo cuando el tema de guantes pues mira depende la marca en rinat o sea yo yo tengo como saben una tienda de guantes así que les va a hablar de no sólo de la mía sino de otras en rinat rinat es una marca mexicana económica pueden encontrar el egótico a mí me gusta mucho de la marca que yo distribuyo hacho soccer pueden buscarse un ssg que es la mejor para entrenar a mi parecer que cuesta alrededor de 1300 pesos me caeré con esos dos unos rinat egótico y unos hacho soccer de la gama ssg cualquier modelo es un fenómeno en ssg ahí tenemos tres colores en la tienda les voy a dejar el link acá abajo por si se los quieren comprar comprarlo ya y ahora seguimos con otro chico se llama josué mora y dice para comprar mis primeros guantes cuáles me recomiendas si son tus primeros guantes yo me iría por algo bastante básico recuerden eso es importante este punto sobre todo en un canal que hacemos cosas de guantes es lo importante el portero no el guante es una herramienta pero muchas veces que vemos como en las botas no que decimos son los tacos como le damos en méxico de no es que los tacos o la cámara sabes a no importa tanto el chiste es que juegues y nosotros en hacho soccer tenemos una gama que es la training que tenemos guantes de 600 pesos muy económicos que yo la verdad para la gente que empezando se lo recomiendo 600 pesos 550 pesos les voy a dejar el link acá abajo pueden ser unos rinat training también básicos algo básico entre 400 y 600 pesos de verdad está propagando culta es no no es oculta es propaganda de verdad no haber paréntesis yo traje hacho soccer con mi papá porque de verdad creo y toda la gente que ha probado la marca lo comparte que es una de las mejores marcas del mundo no o sea a fin de cuentas yo no me quiero hacer rico vendiendo los guantes hacho soccer simplemente creo que es una gran marca que no está en méxico y yo lo veo más como una posibilidad de darles a ustedes la posibilidad de que también tengan una gran marca a un precio no tan alto y ahora nico gamer 17 nos pregunta cuál es el portero que admira más el portero que admiro más esta respuesta va a ser súper aquí porque a ver mi portero favorito es ter stegen pero me preguntaron qué portero admiro más no estoy seguro de qué equipo es más vamos a buscarlo pero su nombre es edgar badia si no me equivoco es el portero del elche es del el tiene 29 años y es un portero o sea yo me acuerdo está viendo yo un partido creo que era elche real madrid no sé ya nada veo todos los jugadores del elche y de la nada un porterito bajito yo la gente al principio pensé a dijas seguro de esos niños que hay una pregunta sobre esto ok pues ahorita pasamos a pregunta pero este portero total es un portero no tan alto unos 79 cosa que no acostumbras a ver en el fútbol europeo y es uno de los porteros como sorpresa aquí en españa en esta temporada y sobre todo lo admiro mucho por eso porque a pesar de todo está ahí parando en primera división española que no cualquier herne hernández pregunta cuánto mil mides y es importante ser alto para ser portero yo mido un 88 soy alto él también es alto de hecho él él es la única persona que conozco que tiene la mano de mí de mí de mí miren miren es grande yo soy talla 11 yo mido un 88 creo que es importante pero creo que no es esencial lamentablemente muchos entrenadores dicen no es alto no sirve pero volvemos a lo mismo vean a edgar badia no es tan alto y hoy para en primera división yo yo lo que les digo es no busquen excusas para decir no pues es que no soy alto yo como soy alto mi agilidad es casi nula o sea soy cero pero ustedes que son más bajos seguramente su juego de pies y su agilidad es mucho mejor entonces trata de aprovechar lo que tienes lo que puede parecer una debilidad tuya hazlo tu fortaleza yo veo más como darle la vuelta en vez de estarte fijando hoy es que no soy tan alto si no soy tan alto efectivamente a lo mejor no va a llegar tanto por arriba pero pues tengo otras cualidades trata de enfocarte en lo que sí puedes cambiar no te enfoques en lo que no puedes cambiar siguiendo de halib dan pregunta qué entrenamiento te gusta más lo que hacía en méxico o lo de españa un saludos hermanos a los hermanos y los de españa que el entrenamiento de porteros en el vídeo que subí hace poco es la verdad el mejor entrenamiento por todos que tenía en mi vida y la exigencia es al máximo entonces aquí otra pregunta de juegos de cova cuáles son tus metas a largo plazo que está demasiado personales mira canta lo que hago en porterología es un proyecto personal muy grande para mí que a lo largo del tiempo se ha convertido en una parte primordial de mi vida quiero seguir creando contenido para ustedes mucho más tiempo el tema de hecho soccer también me apasiona muchísimo porque como les comento es una marca que me encanta tener la posibilidad de traerla para mucha gente en méxico y a un precio más accesible también me llena entonces pues esos dos proyectos para mí son son esenciales el el tema de porterología el tema de hecho soccer el tema del negocio a mí me encanta el emprendimiento todo eso me llena y el tema de la creación de contenido en redes sociales también me parece interesantísimo entonces pues no tengo así unas metas a largo plazo decir oye pues quiero lograr tantos millones de suscriptores no simplemente busco poder impactar en las personas que pueda llegar a impactar de una manera muy positiva a lo mejor no hay no va a tener cinco millones de suscriptores nunca pero mejor yo voy a tener 300 mil pero si llegó a poder impactar o sacarle una sonrisa a alguien la vez que ya me di y si le puedo vender un guante a alguien muy bueno y que ese alguien realmente sienta cómodo y seguro con ese par de guantes también ya me di entonces pues medio más como por lo que quiero impactar a las personas como puede impactar a las personas que lo que puedo lograr más profesionalmente traco gamer como te siente a estar en marcha a mí me gusta muchísimo la neta hay veces que sí extraño mi casa extraño toda la gente allá la gente que quiero pero digo me vine seis meses y la verdad es que estoy tratando de aprovecharlo al máximo sabes y pues más que marcet es toda la experiencia digo pietro se convirtió en un gran amigo entonces la verdad muy contento muy agradecido con mis papás con dios y tratando de aprovecharlo al máximo también por ustedes y tratando de enseñárselos todo lo posible esta es muy importante de carlos brunori que pregunta qué significa ser portero en tu vida saludo desde argentina a romper la crack está profunda esa pregunta es que a ver va a sonar está súper cliché le dicen en méxico como súper típico pero yo es el ser portero lo veo como un estilo de vida porque agradeciendo portero es cierto que siempre tienes todas las de perder porque si haces bien las cosas como a su trabajo pero si haces un error o algo es que es malísimo no es simplemente es uno que no te importa lo que la demás gente piense de ti es y esto él es la persona lo que acabo de decirlo lo hace más real pietro es una persona extremadamente genuina y súper divertida les voy a dejar les voy a dejar un vídeo que grabé con pietro bailando a media calle barcelona con un tipo en en este momento este a mí me parece bien interesante que no te importe lo que la demás gente piense de ti y a ver me gustaría que respondas tú que tienes que decir al respecto un mi amigo argentino ya me dijo deja fluir pietro tú vive tu vida que pasa alrededor tiene que coger los buenos y lo malo dejarlo si alguien no le gusta lo que hace que se jode sabes entonces vivir y aprovechar de lo que hay claro porque si no vas a vivir tu vida va a estar viendo la vida de otras personas ya que vivir la tuya exactamente leo díaz dijo has jugado alguna vez en equipo amateur bueno todavía yo jugué equipo profesional en cruz azul dos años y ya toda la vida jugó en el asturiano que es un equipo amateur jugado en el en mi prepa en mi preparatoria que pues lo puedes ver de esa manera también es un equipo amateur en alguna liga de domingo es un equipo la vez que mi vida ha sido equipos amateurs menos cruz azul sabes y marcet ahora no estudias nada ya hará carrera o algún grado superior hoy quieres ser porter profesional vale el deporte profesional ya lo he contestado y bueno yo empecé la carrera en méxico en agosto e hice un semestre pause la carrera acá porque no la podía hacer debido a los horarios ahorita estoy estudiando un par de cosas como les digo que me encanta el tema de crecimiento personal estoy tomando varios cursos y bueno yo leo hasta por los oídos entonces él ha estado leyendo muchísimo y bueno me cambié de carrera y volveré a iniciar la carrera en agosto empezar la carrera de inteligencia de negocios o business intelligence y seguimos con la próxima de javier bravo y no fuera portero en que otra posición te hubiera gustado jugar saludo desde perú saludos hasta perú sería delantero yo creo porque soy un chardini nueve sí claro sí por ejemplo al lo único que hago bien con el pie es pegarle al balón pero no no conduzco bien creo que podría jugar bien de espaldas rematar bien de cabeza esta está muy buena buen material rodo gracias pablo de pablo arellana cómo es vivir en otro país con otra cultura y otro tipo gente esto también lo hace para responder te es difícil te sigues atando fue sencillo saludos y sigue le dando con todo genio la verdad al principio sí que me costó sobre todo porque pues extrañaba no méxico y la gente de allá alguna persona especial precisamente ha sido un proceso de adaptación la verdad es que gracias a dios luego luego encontrar gente como pietro que me han hecho sentir como en mi casa el tema del fútbol principalmente fue lo que más me costó porque yo llevaba 10 meses sin jugar fútbol ya que la gente llevaba cinco meses jugando un día sí otro también y en la tarde también entonces yo yo llegué y pues todos están jugando súper bien y yo yo todavía batallaba por el tema de que estaba muy desencanchado como decimos en méxico con el tiempo ya llevo un mes y medio acá y ya cada vez me siento más a gusto más confianza con más confianza en la cancha y del tema pues personal pues sí que ha sido una adaptación pero entiendo que vengo nada más seis meses y lo tomo como si fuera una decisión cada día es una oportunidad para aprovechar al máximo esta experiencia porque a fin de cuentas viene poco tiempo ya cuando voltea habría llevado aquí un cuarto más de un cuarto el tiempo del que voy a estar y es nada tratar de decidir aprovecharlo cada día como fue la experiencia mira la diferencia tuya que tú llegas de otro de otro lado continente de otro continente o sea yo llego en una hora y media de aviones en mi casa pero también entiendo rodolfo que de un día por otro además tú hablas otro idioma si yo también llegado aquí sin hablarlo y todo y habla súper bien español mejor para aprender un idioma y tener una chica si tiene una chica lo aprende rápido pero ha sido en principio difícil pero después si tú encuentras o sea como ha dicho rodolfo yo ahora tengo rodolfo y cuando ha venido que estaba lo visto como un pez fuera del agua hoy querido ayudarlo lo máximo que podría porque entiendo su situación entiendo lo que está viviendo lo que ha vivido y por qué no ayudarlo sabe es esto poco a poco te acostumbra y verás que yo ya estará gracias muchas gracias familia eso fue todo el día de hoy de verdad espero que les haya gustado muchísimo el vídeo déjenme los comentarios aquí otras preguntas que quieren que haga para el siguiente preguntas y respuestas por favor déjenle mucho mucho amor a pietro así díganle estás muy guapo eres un crack te quiero ver te quiero conocer todo déjenselo y bueno pietro muchísimas gracias por ser esto conmigo güey la neta digo quería hacer algo diferente y pietro es una pistola es un crack espero que no hayas pasado bien un rato no no es un placer conocer a una persona como rodolfo en serio que es aquí dentro de esta residencia te lo juro que cuando ve una persona como rodolfo que transmite alegría positividad ya yo estoy mal estoy enfadado veo rodolfo y te pasa todo porque te lo juro a mí me pasa eso contigo y desde el primer día que lo he conocido lo he empezado a seguir y me miro todo su vídeo no pero muchas gracias y güey oigan suscríbanse al canal por favor en este momento ya vamos a llegar a los 70 mil suscriptos 70 mil cuánta persona y es donde más bien es siete y cuatro ceros muchas personas muchas personas muchísimas gracias por estar por acá familia les mando un abrazo gigante yo soy rolfo fichardini tú eres pietro y otro que pietro pira a pietro pira es que no fra si es que en insta es pietro fra y nos vemos sin duda la siguiente semana con un por favor de nuevo vídeo con un nuevo vídeo eso chao chao chau no güey sí 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 sí